¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! 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 Que el hombre que ella se la lleve La sepa siempre querer Yo te esperaba y me llamaba a crecer mientras buscaba El hombre que te vi en el espejo De la luz llena de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, morí por eso en mí Tus granas y las fráfiles para dejar de oscuritar Que mi nieto y maduro son lloros sanos Mi hijo y yo somos juntos Debería traer mis manos en la cima del mundo Yo te esperaba y me llamaba a crecer color de tu mirada Un timbre de tu voz, muerto de mi amor Y me llamaba a crecer color de tu mirada Un timbre de tu mirada Yo te esperaba y me llamaba a crecer color de tu mirada Estaba sin parar, y hasta el calentario, solo tú me podías sentar En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, el mundo es como Y no puedo cambiértelo, pero siempre te seguí Y en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida Y en el timbro de tu voz, muerta de miedo Dejar un hombro que te deja que caiga en mi corazón Mucho más que al no Yo te esperaba Y la esperanza me esperaba Mientras yo te amaba Y que sigan los aplausos en esta noche Y bueno, que ya no queremos saber Que tienes que decirle a tu mamita y a tu sobrina En esta noche No, pues que Primero a mi mamá Quisiera darle gracias Por todo lo que hizo esta noche Reunirlos a todos A Nicole también, pues, que tan bella Que es lo más lindo del mundo Y pues de una vez Aprovecho para darle gracias a todos De tomarse el tiempo, de venir hasta acá Para regalarme un poquito del tiempo Pues pues de estar todos en familia Pues que Eso es lo mejor Y a mi amiga Que a mi la amo Bueno, continuamos de canciones Vamos con esto bien especial Bueno, quiero preguntarte Que canción te gustaría O si tienes algún cantante que te guste ¿Alguna canción que quieras escuchar? Tenemos Hawái También tenemos por ahí Vida de Rico Acá estamos actualizados Ustedes me dirán De pronto algo de Karol G 200 copas Buenas noches a todos Que he venido a cantar En estos sitios Porque normalmente la gente Come y no lo escuchan a uno Pero Hay una amiga muy especial Que está escuchando esta canción Así que amiga Marica ya Bueno, si se les habla Canta conmigo Dice La veo sorprendido, solo aunque oríe Sin parte de los labios pa' poder ser fuerte Cuantas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor, así que suerte Ella trata de aguantar y no se lo va Te le da más amor, porque no tiene nada de ti Pero te va, ya por ti no llora más Hoy voy a pedirle que te deje fuerte, tú no vas a dejar Dice, amiga de Dios, solo ese payaso Si me pagaran por hacer con su placería Millonario, desde ahora se convierte en un empresario Y hoy salimos a beber cerveza Y nos tomamos las doscientas copas que hay en la baja Y nos fuimos a cantar la tusa hasta que todo se da Esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo de mi adversario A ver, yo quiero que voy a pedirle un fuerte aplauso a la mamá Que se la sabe, pero toda Mejor le dices aplausos para ver que me responde La verdad no contigo desde que comencé La verdad no contigo desde que comencé a hacer con su placería La rutina es que con otra se divierte Puede que te deje fuerte, vuelve a casa y quiere hacer un salido docente Quiere cara pa' comprarte con detalles Y una de las demás que te haré recuperar este perro que va Tú por él no lloras más Dile a ese perdejo que se vaya La verdad no contigo desde que comencé a hacer con su placería Que me ardesar y no sonido Donde no te buscan, no te esba Pero eso va para todas Demuéstrale que se tiene que partir un pasillo de Si te quedas por teniendo un teatro Ahora denle aplausos abuelitos para todas las mujeres que se escuchen esta noche Claro que sí Bueno, continuamos de canciones Vamos con este homenaje de parte del mariachi Especialmente para ti Esto dice sabes una cosa cuando quiero muchachos Un saludo Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero conotar Sabes una cosa Me corto las palabras y ver su rima prosa Quizás con una rosa propiedad Lo que te quiero saber es una cosa No sé si desde cuando llegaste de repente Mi corazón empieza a tocar Sabes una cosa Te quiero niña la voz y te entregan una rosa Que la vida se me puede dar Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Que le fue con las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes 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 una cosa Gracias al cielo por haberte conocido Pero bueno De estas latas Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa En mirar tus lindos ojos y a mirar tus lindos ojos Ustedes dicen Ay, como que Chabela, ¿quién es la cumpleañana de esta noche? Otra vez Ay, Viviana Y el saber que no me tienes, si el mirar lleven es precios, lo dice Ay, Viviana, con las palmas Viviana, Viviana, Viviana Es el nombre que yo lleno 연anstamb Rajoy Palmas, 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 palmas Bueno, vamos con el zapateón, el Herzog, el gloria,win de Colombia MRETATE El baile del perro que lo baile de lao que lo baile o cao que lo baila 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 que se está que se baila vas a elegir a uno de ellos te vas a hacer detrás y lo vas a tomar de la cintura a ver cada uno con un mariachi de la cintura por detrás a ver por acá y la melda está bien por favor perfecto de la cintura por detrás cada uno detrás de un mariachi elíjalo me falta él y no puede faltar la cumpleaños a ver nos hacemos acá y el público con las palmas arriba palmas pa 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 y dice un, dos, tres y arriba las palmas arriba, arriba, arriba se prende una fiesta esta noche voy a beber esta es la maicena que esta noche no se rucho se rucho se rucho con la vallada se rucho se rucho no es la mañana clava 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 ahi yo soy un carpintero yo soy un carpintero é ir bueno ahora las vamos a hacer del marito del mariachi ahí nomás del ladito y vamos a hacer el zapateo mexicano listo, mírame entonces la cámara con las palmas del público, arriba palma, 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 palmas y dice Mañechi, Juvenil de Colombia esao con el baile del perrito Mañechi, Juvenil de Colombia pa, pa, pa que el baile del perro, que la baile del lado que el baile hojao que la baile muao, 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 muao y en mis días y en mi noche yo me duermo, me despierto y en mis sueños estoy contemple y te digo y en mis días y en mi noche yo me duermo, me despierto y en mis sueños estoy contemple y te digo a ver como dice el conito ay como el aplauso a mi vida el aplauso que se escuche si señor bueno, bueno queremos ofrecerte una canción más de ñapa una más de regalo también queremos hacerles la invitación de seguirnos en redes sociales en instagram nos pueden encontrar como mariachi juvenil de Colombia listo nos pueden etiquetar de fotos de videos y por supuesto recomendar nuestro show a todas sus amistades y a toda la familia ahora si Viviana que canción quieres escuchar tenemos usted no me olvida tenemos le hace falta un beso a la antigüita también tenemos algo de pronto que les guste que quieran escuchar adicta al dolor algo para bailar claro que sí ya no vuelvo contigo tenemos música de banda la buena y la mala billete verde a ver mejor dicho una que tú quieras escuchar mi último deseo algo para la mamita la amiga a ver ayúdale con una canción la amiga la sobrina caray de Juan Gabriel Juan Gabriel te lo pido por favor caray así fue así fue sí listo vamos entonces a complaceros con esta canción con muchísimo cariño perdona si te hago llorar perdona si te hago sufrir pero es que no está en mis manos pero es que no está en mis manos enamorado me enamorado me enamorado me enamoré perdona si te causo dolor perdona si te digo adiós ¿cómo decirle que te amo? ¿cómo decirle que te amo? ¿cómo decirle que te amo? si me ha preguntado yo le dije que no yo le dije que no yo le dije que no soy honesto con ella y contigo ay ya la quiero ay ya la quiero ay ya la quiero y a ti te he olvidado si tú quieres seremos amigos yo te amo yo te ayudo a olvidar el pasado no te aferres ya no te aferres ya no te aferres tú te aferres tú te aferres tú te fuiste sin decirme nada y sin más nada ¿por qué? no sé pero fue así así fue te brindé la mejor de la suerte y me propuse a no hablarte y no verte y hoy que has vuelto ya me solo hay nada ya no puedo ni debo quererte ya no te aferres tú me he enamorado yo tengo un ser divino tú tengo el amor que es de tu Señor a olvidar y a perdonar soy honesto con ella y contigo ay ya la quiero y a ti te he olvidado si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te aferres ya no te aferres a un imposible ya no te hagas ni me hagas ni me hagas más daño ya no la 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 y el aplauso para ellos y para ustedes y señor no te aferres César, césar ¡Vamos! ¡El aplauso que se esté maravilloso para todos ustedes! ¡Muchísimas gracias, Viviana! Que sean muchos años más y esperamos verte en una próxima. ¡Que Dios te bendiga! ¡La última para irse! ¡Claro, la última! Bueno, a ver... ¡Nochecitas mexicanas! ¡Listo! ¡Ay, claro! ¡El aplauso que se esté maravilloso para todos ustedes! ¡El aplauso que se esté maravilloso para todos ustedes! ¡El aplauso que se esté maravilloso para todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao!